El Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, se pronunció por la denuncia interpuesta ante el Consejo de Ética en contra del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. El Fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, podría haberse obligado a dejar el cargo debido a una denuncia interpuesta por distintas organizaciones civiles ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima por presuntamente haber mentido sobre su relación con el destituido juez supremo, César Inostroza. La denuncia fue admitida por la entidad el pasado miércoles 7 de noviembre. El artículo 32 del reglamento disciplinario de la orden señala cinco, cinco sanciones. La primera y más sencilla es la amonestación, luego tienes la amonestación por escrito, la multa, la suspensión y la sanción más drástica es el retiro de la orden, de la colegiatura, así es. Según Porto Carrero, esta última sanción podría costarle el cargo de Fiscal de la Nación. En cualquier situación, cuando se da un requisito para asumir una función, sea cual sea la persona, si hay un requisito de fundamento esencial para que uno pueda asumir un cargo, y si este requisito no lo tienes, pues falta un requisito de asunción al cargo. El requisito sería ser un abogado habilitado. En este caso, el requisito sería ser un abogado habilitado, exactamente. Pedro Chavarri tiene diez días para hacer sus descargos. Posteriormente se realizará una audiencia oral en la que participarán las partes, luego de la cual el Consejo de Ética emitirá su decisión. Esta resolución puede ser apelada ante el Tribunal de Honor, compuesto por los exdecanos del Colegio de Abogados de Lima.